Hola, ni hao, soy Kaeti del Instituto Confucio de la Universidad Jorge de Estado, Lozano. Hoy les quiero mostrar nuestra plataforma de dar clases virtuales que se llama Avatar. Y en esta plataforma podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, la función más importante podemos dar clases y hacer actividades interactivas con los estudiantes. Después de la clase podemos dejar tareas y también podemos hacer exámenes en esta plataforma. Aparte de eso podemos mostrar a los estudiantes videos y audios. Podemos enviar link por la parte de chat de la clase. Y nosotros los profesores hemos aprendido mucho de esta plataforma. Nosotros ya estamos preparados para dar clases virtuales. Gracias. Gracias. Gracias.